Mi querido Apio, ¿cómo fue para ti estar dentro de este juego? ¿Por qué es un juego finalmente? Fíjate que las primeras semanas fue una etapa muy bonita. Creo que un proceso como el que se vive en un experimento o en un reality como este, yo creo que pasas por diferentes etapas. Mi favorita fue la primera porque fue una parte muy divertida donde yo y Wendy nos unimos mucho, nos divertimos mucho y fue un momento donde te empiezas a dar a conocer y empiezas a demostrar quién eres y cómo quieres jugar. Creo que conforme van pasando las semanas, unos u otros empiezan de pronto a romperse, a fragmentarse y eso empieza como también a mover mucho las energías en la casa y siento que ya la última semana, las últimas dos semanas, yo me empecé a apagar un poco porque ya no tienes ese mismo contacto tan positivo de tuyo y de los demás habitantes. Entonces empiezan a haber como muchas complicaciones y yo ya no quería estar más en esta experiencia porque dije, híjole, no me quiero oscurecer, no me quiero ensombrecer como con el público y con ellos, ¿no? Entonces para mí fue un gran, gran momento mi salida. Mira, yo no sabía esa parte de que ya no querías estar ahí, pero Apio, hubo cosas buenas y malas. ¿Qué fue lo más bonito y lo no tan bonito dentro de esa casa? Algo bonito que viví adentro yo creo que fue mi relación con Wendy. Esa fue una parte muy, muy padre. También la parte de yo expresarme de quién soy, algo que nunca había hecho en 31 años. Entonces sentir esta vulnerabilidad con el público, decir, ser transparente, ser una persona muy, pues sí, como decir muy libre y decir esto es lo que soy, mi bien, mi mal, mi cara, mis gustos. Y creo que eso para mí fue una transformación y algo que siento muy bonito. Y de mis momentos, yo creo, te digo, creo que fue con Wendy que tuve de mis mejores y más lindos momentos también, que me la pasé, me divertí mucho. Creo que somos muy parecidos en muchos aspectos y pues sí, es mi hermanita. Y que te aplaudo, Apio, de verdad, porque ustedes han marcado un presidente también para la comunidad LGBT con esta apertura que tuvieron. Pero bueno, tu salida, tu salida fue de las más emotivas que yo he visto. Te abrazaron los cabá, te abrazó tu novio. A ver, ¿qué sentiste al ver a todas estas personas? Pues mi primer encuentro fue con mi pareja, con Juanpa, y era algo que para mí también era una parte muy fuerte, ¿no? Esta parte como de empezar a salir y dije, bueno, pues saldré poco a poco y no les diré el nombre para que no sepan quién es. Y los únicos que no sabían el nombre eran los siete integrantes porque no sabía que todo México ya sabía. Entonces, para mí ese primer encuentro fue algo como bastante fuerte, pero muy emotivo. También con los cabás, también estaban mis mejores amigos, estaba familia ahí, que no los pudieron pasar, pero darte cuenta que no importa qué proyecto hagas, qué pase, sé el dolor que vivieron, sé las frustraciones que tuvieron y que estén ahí para apoyarme con ese amor, pues para mí es un reflejo también de lo que he logrado con mi familia, de ser, pues también de ser muy amoroso con ellos. Entonces, tener esta reciprocidad fue algo súper, súper bonito y qué padre que la gente lo vio desde ese lugar. Oye, Apio, pero cuando saliste y viste el impacto en redes, lo que decía la gente para bien y para mal, ¿qué sentiste? Fíjate que para empezar, creo que yo sí estaba muy preocupado, algo asustado, porque 24-7 por 50 días, yo creo que ninguna persona es un tarrón de azúcar, ¿no? Todos vamos a sacar nuestros demonios, nuestros angelitos, y porque es parte, porque todos tenemos personalidades y tenemos nuestras partes difíciles de manejar y más en un encierro así. Entonces, no sabía yo cómo la gente iba a reaccionar a todo lo que yo quise hacer desde mi sinceridad y sorprendentemente la gente me recibió con un amor incalculable, fue algo que fue de gran impacto y eso me ha ayudado mucho a ir aterrizando poco a poco esta experiencia gracias al amor del público. Ha sido como, o sea, un 98% de todos los comentarios, de todos los mensajes, es de muchísimo amor, crecieron mis cuentas radicalmente. Entonces, eso para mí fue un premio, fue ganar el primer premio y es con lo que realmente quiero quedarme. Eso. Oye, Apio, para ir cerrando, ¿quién te sorprendió para bien y para mal dentro de la casa? ¿Quién me sorprendió para bien? Pues, Wendy y Nico me sorprendieron para bien. También Sergio fue muy lindo conmigo, debo de aceptar. Jorge también fue una persona muy linda conmigo y Barbie me sorprendió también porque es de un corazón enorme. Para mal, principalmente creo que Raquel y Bárbara, creo que fueron dos personas que a mí, a Raquel yo la consideré y la defendí y la consideré mi amiga y pues claro, la tenía que nominar porque era parte del proceso, pero como amistad, yo tenía una idea muy positiva y al salir, me di cuenta, pues lo mucho que me atacó y eso fue como una sorpresa. A diferencia de Bárbara, que ella sí te lo decía todo a la cara, pero aún así, me hizo muy difícil la estancia. Entonces, básicamente ellas dos. Oye, te queremos mi querido Apio, pues bueno, ya nada más para despedirnos, ¿qué le dirías al público poblano que te apoyó? Ay, muchísimas gracias, gracias a todo el público de Puebla, gracias por su apoyo, gracias por todos aquellos que votaron por mí para que me quedara. Lo agradezco, pero creo que estoy mejor aquí, más cerquita de ustedes.